Cuando vamos con más información, le cuento que el ministro de la Defensa Nacional destacó una reducción en los homicidios al cierre de 2021. Para este año, se espera el despliegue de más efectivos militares para contrarrestar la criminalidad. Con una diferencia de 201 homicidios menos, cerró el 2021 en comparación al 2020, en el que se contabilizaron 1,341 asesinatos. Esos crímenes también representaron una baja durante la implementación de la fase 4 del Plan Control Territorial, de acuerdo con el ministro de la Defensa. El 19 de julio del año pasado hasta la fecha, que también ha habido una reducción de 240 homicidios en esos 168 días, que si lo comparamos con el año 2020, y en el 2021 ha habido esa reducción de 240 homicidios menos, valga la redundancia. Eso quiere decir que la fase 4 del Plan Control Territorial ha sido bien oportuna y bien determinante. Merino Monroy también destacó la incautación de droga, la captura de homicidas y el apoyo al cuerpo de bomberos para sofocar incendios durante las festividades de Navidad y de fin de año. Otro aspecto bien importante son la cantidad de patrullajes que se hicieron y el apoyo que se dio al Ministerio de Turismo, a Corsatur, para que la gente que estuvo visitando los diferentes centros turísticos estuvieran de manera segura. Para este año también se estima incorporar a 5,546 elementos a la Fuerza Armada, para contrarrestar la criminalidad en el país a través del Plan Control Territorial. Este es un informe de Marcela Rivera.